El dolor que siente Luzdari no se compara con el amor que siente por su hermana menor que hoy se encuentra postrada a una cama a la espera de una remisión, la cual lleva esperando durante varios meses, pero se complicó a raíz de una infección en su brazo ante el rompimiento de la fístula. En este momento Amparo está en la clínica Magdalena porque tuvo una... se le rompió la fístula, esto nefroservicio la tiró directamente, se lavó las manos, la tiró directamente a la clínica Magdalena y la clínica Magdalena pues tiene no sé qué convenio con Asmé Salud y me le han hecho, ¿cómo es? Un seguimiento, diálisis, han tratado de ayudarla por donde más pueden, pero Asmé Salud no me quiere autorizar el traslado para cualquiera de los hospitales donde tengan cardiovascular. Amparo tiene 29 años y padece lópus, una enfermedad que aunque se ha controlado en los últimos meses, se ha complicado, ha recibido varias transfusiones de sangre, pero hoy necesita ser atendida en una clínica de mayor nivel. Pero Asmé Salud no aceptó, o sea, no dio la orden porque no tenía contrato, porque según me contaron vale 1.500.000 una noche en la Chicamocha, entonces mi pregunta es, si el gobierno contrata a Asmé Salud para que a Asmé Salud le dé esa ayuda como al pueblo, entonces ¿qué pasa con el dinero que da el gobierno? O sea, se lo están robando, o sea, ¿qué costo tiene la vida de una persona para Asmé Salud o para el gobierno? Bueno, yo por lo menos en mi calidad de hermana, no sé a dónde más ir, ya puse acción de tutela, tengo medida provisional, esta es la fecha y no se ha hecho nada. Su hermana Luz le ruega a la EPS que le brinde la atención que ella necesita, antes que sea demasiado tarde y acabe con los sueños de una mujer que está empezando a vivir. Pues puede morir, mi hermana puede morir porque mi hermana está muy mal, si usted la ve, mi hermana está flaca, decaída, anoche se la pasó llorando toda la noche al verse, ¿cómo tenía eso? Que se le revienta, eso le palpita demasiado. Y pues mi mamá mal, y yo pues peor porque ya no hay más a dónde acudir, o sea, alguien que nos ayude, de por Dios, que se pongan la mano en el corazón, que es una niña, lo que tiene son 29 años, es la niña de la casa, pero nosotros somos de bajos recursos porque si tuviéramos plata, pues no estaríamos rogándole a nadie. Acciones de tutela no han sido suficientes, hoy pide a los entes de control ayudar para que su hermana se salve.